qué es lo que podemos hacer en ventas en marketing para poder tener mejores resultados siempre bueno primero que nada lo más importante es que mucha gente piensa que estar en ventas es como resultado porque no tuvimos otra cosa que hacer y no encontramos trabajo yo leí hace varios años una frase de uno de mis mentores uno de los grandes gurús de ventas que se abren en racing en eeuu y decía algo que finalmente me pega directo y espero que también a ustedes y esa es quizá una de las razones por que estamos acá Brian Tracy decía escribía que es una pena fíjate es una pena que la gran mayoría de los vendedores se pasan la vida vendiendo sin darse cuenta que pueden volverse muy buenos en ella estamos en ventas porque realmente nos apasiona porque realmente lo queremos porque realmente es algo que nos gusta que nos llena que nos satisface ayudar a otras personas es justamente nuestra visión nuestra pasión felicidad no hay técnica estrategia que pueda dar resultados si nuestro centro mismo nuestro corazón de actuar no está con esta pasión no está con esta llenadura de deseo de salir ayudar a la gente a través de lo que sea que les ofrezcamos habremos escogido un producto un servicio x o y eso no es importante lo importante es esta misión de ayuda este deseo esta pasión por las ventas este deseo de ayudar que es justamente lo que va a ponerle fuego a cualquier acción a cualquier estrategia cualquier táctica que podamos compartirles así que la primera pregunta es de veras estás en ventas porque te apasiona porque te gusta porque te encanta o porque no te quedó más remedio qué dicen ustedes